120 jóvenes de décimo grado de todas las regiones del país iniciaron el primer campo nacional de inmersión en inglés, un programa del Ministerio de Educación. Queremos que los niños estén practicando permanentemente, entonces tener campos especiales para los niños, para que puedan tener una inmersión de dos semanas, ustedes van a ver a la vuelta de dos semanas cómo están hablando de fluido, cómo ha mejorado su vocabulario, su pronunciación. Muchos se preguntarán cómo hacer parte de este programa, pues estudiantes de noveno grado de colegios oficiales deben hacer una muy buena prueba del saber y así lograrán vivir una experiencia inolvidable. Estar saltando, jugando, hablando en inglés, porque eso también es un logro para nosotras, poder casi que entender todo lo que nos dicen, entonces nos sentimos muy cómodas. El objetivo de estos campos es que al finalizar el cuatrenio, 32.000 jóvenes de grado 11 alcancen el nivel de inglés B1.